que tal mexicanos verdaderos aquí estamos de regreso con más información en esta madrugada del 3 de junio una noche larga pesada triste para muchos de alegría para otros pero es una noche larga mexicanos verdaderos y aquí estamos como siempre dando la batalla aquí estamos siendo testigos de este momento histórico no quiero en este momento ver caras tristes no quiero ver llantos no es una tragedia no es el fin del mundo es el comienzo de una nueva oportunidad aquí está amigos el resumen de esta noche larga de cómo apareció primero guadalupe tarde que de ahora en adelante la llamaremos tarde porque tardaron muchísimo en salir a dar los resultados por poco y no salen amigos porque tardaron tanto en dar los resultados si la tendencia que no era tendencia en el prep y que fue la causa de este fraude si la tendencia no se había movido desde que apareció el prep porque no dieron los resultados inmediato porque querían cocinar el resto del fraude amigos pierde la oposición esta noche pierde méxico no ganamos nada ni siquiera el chingado congreso que era lo que le apostaba los conservadores más rancios que no querían a xochitl que decían hay que conformarnos con el congreso ni eso amigos ni el pinche congreso ni la ciudad de méxico ni veracruz ni puebla nada nada más retuvimos manajuato todo lo perdimos pero una cosa es perder amigos y otra cosa es dejarse perder porque esto que estamos viendo aquí mexicanos verdaderos es la traición de xochitl ustedes acaban de ver perfectamente cómo se borra xochitl al final al decir ahí nos vemos dentro de tres o seis años xochitl acepta su derrota amigos se deja vencer se da por vencida felicita a shaman por teléfono antes de primero rendirle cuentas a los mexicanos nos tuvimos que enterar gracias a la momia gracias a la nueva presidenta de méxico porque creo que ya no la puedo llamar momia ya estoy a expensas de que me llamen de presidencia con amenazas de terminar de censurarme también aquí en esta plataforma porque en la principal estamos vetados estas son las consecuencias amigos de una dictadura nos tuvimos que enterar por la momia que xochitl le había llamado por teléfono para felicitarla porque xochitl estuvo ausente amigos y no tan ausente porque esta no es la aparición que hace después de que se dan a conocer los resultados estuvo toda la noche xochitl porque la estuve monitoreando en su cuenta de twitter colocando mensajes asusando la idea de que estaban cometiendo fraude aquí vamos a ver todos los tweets que ya los tengo aquí antes de que los borre porque seguramente ya los va a borrar o ya los borró los tweets donde xochitl estaba dando la idea de que iban a hacer un fraude y que ya estábamos nosotros en esa idea de crear o gestionar un movimiento de resistencia en torno a xochitl para mañana mismo salir a marchar rumbo al zócalo rumbo al INE porque esa era la idea amigos de esta noche que fuera el comienzo de un nuevo movimiento para ir a temprana hora a protestar por esto que si es un fraude es una elección de estado porque ahora resulta que ya todos los medios de comunicación y analistas políticos y hasta la oposición política están diciendo que fueron unas elecciones limpias de donde amigos y todo lo que pasó en la jornada electoral ahora resulta que nada de eso existió esos elementos que están ahí amigos son más que probatorios para echar abajo esta elección ahí están documentados en la jornada electoral todas las pruebas para anular este fraude esta elección de estado pero ya xochitl se rindió ya felicitó a chainbaum y ya se burló ahí en su cara en frente de la marea rosa al decirles nos vemos dentro de tres años que poca madre amigos la traición de xochitl galvez a la oposición no tiene nombre hoy la oposición queda huérfana sin liderazgos sin rumbo con una clase política con los partidos podridos tan podridos como morena porque hoy el pri el pan están luchando por una sobrevivencia política están luchando por una migaja que les va a lanzar morena amigos porque la ciudadanía después de esta traición de xochitl olvídense que los volvamos a apoyar olvídense que los volvamos a defender quedamos huérfanos y rectifico los ciudadanos no de liderazgo quedamos huérfanos de estos estorbos de estos políticos xochitl es parte del sistema era la yegua de troya aquí los dijimos también mexicanos verdaderos ustedes no me podrán mentir los que me han seguido desde el canal principal cuando salió ese circo de que a xochitl le habían cerrado en sus narices las puertas del palacio nacional y de repente y gracias a eso y ante un vacío de liderazgo por parte de la oposición el propio lópez obrador la nombró candidata desde el palacio nacional a raíz de eso vicente fox le siguió el rollo se invirtieron los papeles los mismos que llevaron a la candidatura de lópez obrador en 2006 a la presidencia cuando fox era presidente se invitaron los papeles y ahora lópez obrador en 2023 nombra a xochitl candidata de la oposición y de ahí surgió xochitl amigos de un acuerdo en palacio nacional nos vieron la cara todo este tiempo xochitl era candidata también del sistema y todos fueron como moscas yo les quise advertir en su momento todos se lanzaron contra mí y tú me dirás pero electómano estuviste apoyando a xochitl recuerden que yo les dije cuando yo les mostré la verdad en ese vídeo que se los voy a volver a subir con fecha de publicación original que fue cuando estaban poniendo a xochitl cuando nos querían meter a huevo como candidata yo les mostré la verdad y que les dije xochitl estuvo del lado de chain van pidió el voto por chain van cuando ésta fue java de gobierno xochitl es por aborto es pro lgbt xochitl no es de confianza o no era la candidata que necesitábamos se los advertí amigos y ustedes que hicieron fue lanzarse contra electómano contra su servidor y eso es donde yo les dije ok que es lo que prefieren que les diga la verdad o que les diga lo que quieren escuchar y ustedes eligieron la segunda opción y yo les dije vamos a dar el tiempo necesario xochitl tiene fecha de caducidad y era esta noche de 3 de junio hasta aquí llegaba la caducidad de xochitl o se convirtió en presidenta o el tiempo le iba a dar la razón a su servidor recuerden que en aquel entonces yo estaba de candidato a la presidencia como candidato ciudadano legítimo sin partidos esa era la otra opción yo decliné a favor de xochitl para que pudiera darse esta buena aventura que fue una tomada de pelo amigos xochitl traiciona a la marea rosa xochitl traiciona a toda la ciudadanía que votó por ella esta noche hay muchas lecturas que hacer hay mucho que digerir hay mucho que absorber pero todavía demasiado aún lo que hay que hacer amigos porque esta noche estamos retrocediendo más de 70 años al pasado yo no sé qué va a ser el pri y el pan y el prd pero lo mejor que pueden hacer es desaparecer reinventarse y crear un nuevo partido que pueda simular un acercamiento con la ciudadanía o que terminen integrándose morena porque ya no hay oposición amigos está totalmente desarticulada xochitl desarticula hoy a la oposición no fue sheinbaum no fue lópez obrador ellos ya ni siquiera se dieron el lujo no se quisieron tomar la molestia de aplastar a la oposición quien aplasta a la oposición esta noche es xochitl y aquí le acaban de escuchar primero escuchamos el mensaje de today que de manera casi burlesca da a conocer estos resultados amigos ahora resulta que las encuestas estaban en lo cierto quieren seguir manteniendo la farsa amigos yo hubiera reconocido el triunfo de sheinbaum si hubiera ganado por 5 6 7 hasta por 10 puntos le hubiera reconocido el triunfo hasta lo hubiera felicitado en este momento yo estaría felicitando a sheinbaum si hubiera ganado con 5 o no es lógico y saben porque siguen manteniendo la farsa porque quieren dejar el mensaje de que la luna superó al maestro de que sheinbaum efectivamente obtuvo más porcentaje de votos que lópez obrador en 2018 porque si hubiera tenido aunque fuera un voto un porcentaje menos que lópez obrador se tomaría como un fracaso y lópez obrador no se puede retirar no se puede ir a la tumba con ese número negativo ese es el regalo como dijera el apestado de noroña que le querían dar a lópez obrador una farsa en la cual supuestamente sheinbaum superó más en votos que lópez obrador en 2018 eso es lo que quieren implementar amigos y sochin se presta a esta farsa porque en este momento estuviéramos ya organizándonos a estas horas de la madrugada para mañana tempranito estar ahí todos la marea rosa la marea multicolor tomando el zócalo de manera indefinida tomando el ine viendo qué pasó en el pre que es lo que está pasando el fraude amigos pero no va a pasar nada nos manda a dormir xochitl que aquí está amigos después de que escuchamos su mensaje que es una alta traición yo aquí les voy a compartir también los mensajes que estuvo publicando xochitl galvez en estas horas antes de que iniciara el prep y cuando ya empezó el prep también estuvo publicando mensajes toda la madrugada desde sus cuentas de twitter vean lo que puso primero xochitl con calma todo estará bien cuando arrancó el prep eso publicó xochitl luego puso nada está escrito la guerra sucia de los de enfrente aún no termina sólo quieren bajar el ánimo de los mexicanos que votaron por el equipo ganador viene la hazaña en el prep 2024 vamos a darle la vuelta al marcador no desesperen xochitl galvez amigos publicando esto mientras en latinos y en televisa nos distraían mientras en el prep se estaba cometiendo fraude mantente despierto volvió publicar xochitl valdrá la pena la desvelada pues ya vimos que valió la pena nos esperamos hasta que salió xochitl a burlarse de nosotros a reconocer a shambon a reconocer que en efecto le llamó por teléfono porque cuando shambon dijo esto yo no le creí yo dije shambon está mintiendo para forzar a xochitl a que salga a decir algo no le creí a shambon pero ya cuando salió xochitl a confirmarlo pues dije ya se consumó el fraude pero vean lo que estuvo diciendo xochitl en todo este momento la mayoría de actas computadas hasta el momento son a favor de morena ya viene lo bueno no te duermas será histórico aquí ya xochitl empieza a hablar en un tono burlesco y vean el tuit amigos tuvo un millón de vistas este tuit que puso antes de que saliera tadey entonces si xochitl ya sabía y ya iba a salir con este mensaje que acabamos de escuchar en vivo entonces porque publicó esto que ya venía lo bueno que iba a ser histórico pero lo que a mí me llamó la atención fue el siguiente tuit amigos porque ya vemos a una xochitl que no iba a aceptar este fraude vean lo que puso xochitl vamos a defender tu voto y el siguiente fue aún más contundente maestros del engaño y la manipulación nada está definido nuestros votos están ahí y los haremos valer aquí xochitl está hablando de un fraude amigos por eso yo puse en el otro vídeo xochitl está denunciando un fraude porque ya estaba leyendo estos tweets y me quise esperar después de que habló tadey tuve que soportar a tadey luego viene el cacas también a burlarse que ni siquiera mencionó a xochitl pero como su fano con chamber tuve que escuchar el mensaje de la momia y todavía tuve que esperar a que saliera xochitl amigos porque yo estaba seguro de que ésta iba a salir a convocar a los mexicanos para que mañana temprano fuéramos a tomar el zócalo a tomar palacio a tomar el ine pero vean con lo que salió xochitl amigos a felicitar a chamber a reconocer que la llamó por teléfono aceptando el fraude y mandando a la chingada a la marea rosa diciéndoles ahí se ven en tres o en seis años que poca madre la de xochitl gálvez nos vemos en tres años o en seis discúlpenme pero yo sé que todavía muchos en este momento no lo están aceptando no lo están asimilando no lo están digiriendo están creyendo que esto es un sueño están creyendo que xochitl va a salir mañana con su risita estúpida a desque convocar a la marea rosa eso amigos ya no va a pasar aquí está allá dándole un carpetazo a todo lo que se vino construyendo y lo lamentable amigos es que la marea rosa era real y más allá de la marea rosa había otros movimientos que ya se estaban fumando a eso le tienen miedo y están dejando en orfandad todo eso estos políticos que yo insisto amigos pobre de aquel que vaya en los próximos procesos electorales a apoyar al pri al pan o al prd porque van a estar convalidando este fraude porque van a estar en los hechos votando por morena lo que necesitamos en este momento es refundarnos como sociedad ya no como oposición porque yo tampoco me trago esa retórica de broso y de loret que hay que resistir porque está ya la dictadura ahí está ya la confirmación del régimen tenemos que aguantar tenemos que empinarnos y resistir dicen los payasos de broso y loret no amigos somos mexicanos verdaderos libres y conscientes y estamos por encima de ellos y hoy dimos la muestra en la elección en la jornada electoral de que nos tuvieron miedo porque esto que está pasando es que nos tienen miedo a nosotros lo que está haciendo social de acobardarse el último minuto y de empinarse junto con alito y marquitos ante la 4t es por nosotros porque sabía social y aquí lo dijimos horas antes de que se consumara este fraude de que en cuanto fuera presidenta le íbamos a exigir que metiera a los que sobre la cárcel le íbamos a exigir que sacaran alito y marquitos que no los tuviera para nada en su gobierno a todo eso le tuvo miedo xochitl no pudo con el paquete no pudo con la presión no pudo con esta calidad de esta sociedad que la iba a poner a trabajar amigos y se va por lo facilito diciendo ahí se ven en tres años vean lo que puso xochitl después la traidora de xochitl no se dejen engañar están a marchas forzadas para hacerte creer que ya ganaron aquí sigue hablando de fraude xochitl galvez observen los resultados del prep 2024 con el paso del tiempo la diferencia tenderá a cero atentos aquí xochitl asegura que iba a empatar a chainbound ya vimos que no es así ya están dando los resultados ya no van a variar de hecho no han variado ya se quedaron estáticos luego ven lo que publicó xochitl en su otra cuenta de twitter hoy no te duermas mantente atento y despierto los votos están ahí no permitamos que los escondan quieren que te vayas a dormir creyendo que te ganaron así es el resultado de mi casilla con un alto porcentaje para xochitl le creemos esos resultados son genuinos son los reales entonces por qué aceptas el fraude y ojo amigos aquí va la explicación de por qué xochitl cambió de opinión de un segundo a otro porque así como la mayoría de los mexicanos que estuvimos enlazados a latinos porque todo mundo se salió de televisa en cuanto vieron que el tícher y que si lo junto a epigüenio le daban la victoria a shaven se salieron y se fueron a latinos y xochitl estaba viendo latinos cuando estaba publicando estos tweets que creen que pasó broso y loret los empezaron a leer en vivo en latinos y esto alarmó a loret alarmó a broso que ellos dijeron ahí está ustedes lo vieron que está haciendo xochitl porque está alentando a la ciudadanía haciéndole creer que hubo un fraude está queriendo hacer lo mismo que lópez obrador hasta se burlaron de ella dijeron ya no va a falta que xochitl se declare presidenta legítima se empezaron a burlar y luego broso se tornó con un tono más exigente y más serio y le dijo a xochitl que no le gustaba lo que estaba publicando en estos tweets y a partir de ese momento amigos xochitl ya no publicó nada posteriormente saldría tadey lópez obrador shambon y luego sale esta nueva xochitl que es una xochitl del bienestar a darle la puñalada trapera a la ciudadanía que votó por ella esto es una bajeza amigos es una cobardía y aquí lo dijimos apenas hacer un vídeo si xochitl salía a denunciar el fraude la íbamos a apoyar si salía a aceptar el fraude la íbamos a colocar en el lugar que es que le toca el de una traidora siempre lo fue amigos y yo siempre la percibí de esa manera y se los dije en su momento en ese vídeo que estaba en la plataforma principal porque aquí tengo guardado de respaldo y lo puedo volver a subir aquí o allá y lo voy a hacer para demostrarles que yo en su momento les advertí de lo que representaba xochitl y no me equivoqué adopté un papel en esta farsa y no me arrepiento porque era un papel para traer esperanza a ustedes durante este proceso electoral porque yo también estaba consciente que estaba con eso amigos porque si si no era xochitl pues entonces quién era no teníamos candidato y menos candidatos ciudadanos ocho y a veces era lo poquito que se le asemejaba desde lejos a la distancia a una candidatura ciudadana pero estando junto al hito y a marquitos pues no había mucho también hay que tirarle hay mucho que reflexionar hay mucho por hacer pero no está pasando nada amigos de entrada en este momento tendrían que presentar sus renuncias tanto al hito como marquitos pero ahí están y ahí van a seguir porque ellos ya tienen su cargo en el senado lo dijimos también ellos son senadores ellos ya ganaron que chingones no desde iban a seguir generando contratos para sus empresas y los mexicanos y los ciudadanos y la marea rosa y todo lo que se viene haciendo y todo eso que puede seguir amigos porque este movimiento podría seguir todavía a mí no me asusta que hayamos perdido ante morena no me asusta la derrota porque en la derrota en el fracaso es cuando más fuertes nos hacemos pero vean cómo siguen queriéndole poner freno a la ciudadanía y vean cómo xochitl es la primera que sale huyendo como rata panzona de este barco que se hunde dejan solo a la ciudadanía dejan sola a la sociedad civil dejan huérfana a la marea rosa con esta traición de xochitl y gálvez es para que mañana a primera hora en el PRI en el PAN en el PRD hagan ajustes de cuentas y pidan la renuncia de estos parásitos delito y marquitos yo no sé si se vendió le dio miedo se doblegó ante el PRI el PAN se doblegó ante el Sheinbaum y López Obrador cualquiera que haya sido los motivos traicionó a méxico es una traidora es una yegua de troya una marrana de troya mejor dicho porque aquí están los tweets que estuvo publicando asusando a la gente alentando a que había un fraude y sale con esto amigos de repente aquí vemos a López Obrador viendo los resultados mientras hacía una llamada por teléfono diciéndole a su tapete Tadei súbele más al PREP súbele más no quiero que gane Sheinbaum por 5 ni 10 puntos que gane por 32 puntos que parezca que superó al maestro eso es lo que estamos viendo aquí amigos es un fraude descarado obsceno yo te insisto hubiera aceptado la derrota hubiera felicitado hasta Sheinbaum en estos momentos si hubiera ganado por 5 o 6 hasta 10 puntos pero 32 puntos de ventaja amigos eso ni siquiera en una película de ficción te lo crees pero es la realidad amigos es el surrealismo mexicano si esto pasa en una elección imagínense lo que va a pasar en el sexenio que entra amigos en el sexenio que ya está aquí a la vuelta con qué cara va a salir en una sola Xochitl Galvez a querer regresar a su puesto en el senado creen que ahí nos van a tener otra vez como pendejos a todos nosotros ahí sí ahí vamos la María Rosa Xochitl alita marquitos Claudio donde está Claudio X González otra farsa también amigos todo esto para acabar pronto todo esto que vimos en el sexenio porque no es nada más la candidatura de Xochitl desde que arrancó el sexenio estaba programada la oposición para hacer este teatro el entregarle al INE y lo debilitando poco a poco era parte también de las tareas asignadas a la oposición es el régimen amigos que se organiza y se pone de acuerdo para chingar a la ciudadanía a nosotros a la población no hay izquierda y derecha te lo dije desde un principio que te tenían como pendejo a ti hay no yo soy de izquierda hay no yo soy de derecha no me junto con los chairos no me junto con la chusma y los chairos hay yo no me junto con los racistas clasistas esa era parte del adoctrinamiento de Alito Marquitos Xochitl Chambon López Obrador y toda la clase política es el sistema el sistema no es el presidente el gobierno contra los partidos de oposición no el sistema es toda esa clase política unida para ahogarte a ti como ciudadano para aplastarte para someterte para tenerte ahí por una eternidad hasta que tú decidas despertar hasta que decidamos realmente dar un sirilancazo porque eso es lo que sigue amigos yo sé que ahorita muchos están llorando están tristes están con la capa caída no van a asimilar lo de Xochitl ni en años van a seguir rogándole que recapacite que se vente sus discursitos pedorros ahí en el senado pero de eso de nada sirve amigos de nada sirve que surjan nuevos líderes en el PRI y PAN PRD no sirve no sirve la derecha tampoco porque no hay tal amigos dónde está la puta derecha dónde díganme dónde está la oposición derecha están en morena ya todo se fue una morena alejandra del moral javier corral maines samuel garcía que también al principio toda la derecha lo defendía porque era güerito dónde está la derecha ya todos están en morena entonces quién chingados le va a hacer oposición a morena en este sexenio nadie más amigos que los ciudadanos nadie más que nosotros que hoy estamos huérfanos porque ya Xochitl se acomodó ella también que no es de derecha pero ya está con la 4T y no me digan que enrique de la madrid que beatriz paredes es la misma porquería y es la misma clase putrefacta de esta política que solamente está buscando su beneficio personal se lo dije desde un principio amigos a mí esto la verdad no me sorprende y no me afecta al contrario para mí es una ventana inmensa de oportunidad porque hay muchas maneras de sacar ventaja en todo esto porque la derrota no es derrota si la asimilas con sabiduría con optimismo con voluntad sin dejar que te domine una derrota las derrotas amigos solamente son para los perdedores porque un vencedor jamás escúchenlo bien jamás se va a dejar vencer por ninguna derrota como lo hizo Xochitl Galvez hace unos momentos Xochitl si es una perdedora porque se venció se rindió si tú nunca te rindes nunca vas a conocer la derrota esa es la diferencia amigos no rendirnos seguir adelante somos nosotros los que tenemos el poder ya vieron lo que sucedió el día de hoy o más bien el día de ayer durante la jornada electoral ese espíritu amigos lo tenemos que mantener todos los días y en contra de todos estos parásitos y qué bueno que pasa todo esto porque al fin terminan de quitarse la máscara los vemos con su verdadero rostro a estos parásitos a los salitos a los marquitos a los Xochitl todos esos parásitos no se merecen el más mínimo respeto son iguales o peores que la 4T la única y real oposición que va a haber en este país va a ser la de los ciudadanos y por de aquel pendejo que salga a decir que hay aquel partido si nos representa no lo haya amigos cualquiera que salga en este momento porque van a salir muchísimos que te van a decir yo soy el nuevo líder yo voy a ser el nuevo opositor en este sexenio de tengo yo lo voy a llevar a tal parte lo mismo que nos hicieron en este de lópez obrador no lo van a querer hacer en el de chamber muchos vividores muchos pseudo influencer y te van a engatusar y te van a decir que para el 2030 ahora sí van a ganarle a chemo y va a pasar exactamente lo mismo que acaba de pasar aquí porque porque ahí va a ser de pendejo tú otra vez a creerles a tragarte todas sus palabras todas sus mentiras porque porque no eres capaz de verte a ti mismo como un activo en potencia que se puede proyectar que puede convencer a otros que puede engrandecer a un gran país a través de la unión de buenas voluntades donde todos seamos libres donde todos seamos iguales es tan fácil de lograr los mexicanos verdes pero no hoy nos dejan así amigos nos agarró lópez obrador nos tragó escúchenlo bien nos tragó nos masticó y nos escupió y luego vino xochitl junto con la lengua todo eso nos tragó nos masticó y nos volvió a escupir y lo peor de todo amigos es que estamos tirados con una vasca esperando que venga otro imbécil a recogernos de la misma manera para sentir el sabor de su saliva cuando nosotros mismos podemos hacer una grandeza como país ya eso es a lo que nos vamos a comprometer porque esta noche amigos nace un movimiento de mexicanos verdaderos libres y conscientes que somos los que estamos aquí cuando ya todos se fueron a dormir cuando ya en latinos y en televisa lograron su propósito que están dormidos tendidos en una cama llena de billetes mientras todos esos descansan felizmente en la misma cama junto a xochitl contra cheyman junto a lópez obrador en esta orgía política obscena mientras todos ellos duerman tranquilamente aquí estamos tú y yo a estas horas de la madrugada dándole forma concibiendo este nuevo movimiento que va a ser político y social un movimiento de mexicanos verdaderos libres y conscientes que nace en esta oscuridad en esta noche triste larga y oscura hoy nacemos como mexicanos verdaderos libres y conscientes reafirmando lo que siempre venimos pregonando desde que inició esta noble tarea yo me comprometo amigos a seguir propagando este mensaje porque quedó demostrado que lo que hicimos lo que logramos esta jornada electoral de 2 de junio fue maravilloso fue un momento mágico pude sentir que estaba en todas las urnas sintiendo la vibración la votación de millones de mexicanos que votamos no a favor de xochitl sino en contra de morena y así lo vamos a seguir haciendo por el resto de los sexenios que se necesiten para sacar a esta dictadura de este país porque esa es la tarea amigos esa es la nueva misión vamos a seguir nosotros no estamos tristes no estamos sorprendidos porque sabíamos que iba a salir una estupidez como esta aquí siempre hemos estado dispuesto a luchar y ya presentíamos que venía algo así siempre lo supimos ahí estaba la duda ahí estaba la incertidumbre pero era tal la necesidad de una ciudadanía por querer sacar a estos apátridas que permitimos romantizar más esta situación pero ya tenemos la experiencia el sobresalto de no ser sorprendido de nuevo tienen momentos interesantes amigos viene mucho que analizar los reacomodos todo esto se va a ir germinando poco a poco lo vamos a ir asimilando nosotros hemos padecido el yugo de la 4t ve dónde estamos en este momento en una trinchera menor sino que la que tenemos principal no la podemos usar aún que es una proyección más grande pues buenas noticias ya vamos a regresar a fines de este mes y vamos a iniciar desde ahí y desde aquí también porque ya van casi 20 mil mexicanos verdaderos que me siguen a esta trinchera menor y eso no es cualquier cosa nuestro mensaje tiene mucho eco y tiene mucha fuerza y trasciende y eso es bueno porque lo que vamos a lograr hay amigos va a ser asombroso este gobierno ya sabe quiénes somos nos tienen miedo todo esto que está pasando es porque le tienen miedo a los mexicanos verdaderos el que xochitl haya traicionado esta causa es porque prefirió irse con los asesinos prefirió acercarse a los criminales que estar del lado de un mexicano verdadero y nosotros aquí estamos resistiendo no por mucho tiempo vamos a regresar a nuestra plataforma de proyección principal y desde ahí amigos vamos a retomar el control de este país vamos a crear un proyecto incluyente un proyecto político y social que pueda abanderar todas las causas todas las agendas de este país que hoy quedan tiradas como esas urnas que vimos cuando los criminales de morena las fueron a reventar así quedan esparcidas todas las agendas todas las asignaturas todos los deseos y los sueños de los mexicanos los vamos a recoger uno a uno y los vamos a aglutinar los vamos a formar los vamos a empoderar y los vamos a encaminar de nuevo vamos a formar y a conformar lo que tengamos que conformar porque estos partidos amigos no sirven no estuvieron a la altura y se van a seguir burlando en las próximas horas y en los próximos años ya no los de morena sino también los del PRI PAN PRD todos van a salir a burlarse y todo aquel que salga a defender a Xochitl es porque no tiene madre o es porque no tiene inteligencia ahí está el mensaje de Xochitl más claro que en el agua ahí los veo en tres o seis años háganle como quieran dice Xochitl Galvez pues saben qué amigos saben qué es lo que vamos a hacer mandarla a chingar a su madre junto con Cheyman y junto con López Obrador porque aquí no estamos para aplaudirle a nadie sus pendejadas tuvo Xochitl Galvez una gran oportunidad esta noche de haber denunciado el fraude y millones de mexicanos la íbamos a defender de inmediato decide darle una puñalada trapera a los mexicanos no se va a ir tan tranquila tan campante la vamos a tratar con la misma vara que tratamos a los parásitos de la 4T así que ya saben mexicanos braderos no hay tiempo de asimilar esta derrota porque no la hay la derrota no es para nosotros la derrota es para Xochitl la derrota es para la derrota es para López Obrador ellos son los que están derrotados nosotros seguimos igual que siempre trabajando sembrando nuestras tierras manejando nuestros taxis yendo a trabajar a la fábrica seguimos haciendo lo mismo de siempre en que nos van a afectar que nos podrán quitar para que ellos se puedan hacer más ricos y nosotros más pobres yo estoy muy contento porque hoy dimos una prueba de lo que somos capaces y ya viste tú de lo que eres capaz ahora el reto siguiente es organizarnos para hacerlo eso todos los días y vas a ver qué bonito los vamos a hacer que se caguen de rodillas así como vimos al Kakamoto así como vimos a Saldívar así como vimos a Miguel Torruco a Maynes siendo repudiados por la ciudadanía así amigos tenemos que hacerlo como lo hicieron en Sri Lanka es la hora de una primavera mexicana y hoy inicia hoy comienza desde esta comunidad de mexicanos verdaderos no estén tristes amigos esto apenas comienza aquí estamos cuando todos están durmiendo aquí estamos nosotros forjando una nueva patria forjando un nuevo camino si ellos destruyen los caminos o los bloquean construimos uno nuevo eso es ser un mexicano verdadero nunca nos vamos a rendir ante nada ni ante nadie ni ante la peor de las traiciones así que la frente en alto amigos vean alto y muy arriba que hasta allá arriba estamos nosotros y estos políticos carroñeros como Sorkin y Shaman están abajo de nosotros temerosos huyendo ante nuestras pisadas que los podemos aplastar fácilmente esa es la realidad amigos de esta clase política así que contentos con buen ánimo porque esto apenas va comenzando y yo les garantizo que al final de este camino va a haber justicia y la va a ver muy pronto en los próximos días estaré dando a conocer aparte de toda la información que aquí se genera como ya es cotidiano los nuevos movimientos y ajustes que se van a ir dando para irnos consolidando como una nueva sociedad como una oposición pero ya no hay que llamarnos oposición porque eso suena patético es que la oposición que está oponiendo a ser López Obrador es que la marea rosa que se opone y que usa el rosa del INE de Tadey ya hay que dejarnos de todas esas babosadas ya hay que comportarnos seriamente somos ciudadanos que ejercen el poder y punto para qué tanto pinche nombrecito cursi para qué tanta babosada para qué tanta mariconada se la hora de la hora todos se echan para atrás como xochitl como alito como marquitos ya hay que comportarnos como lo que somos como hombres y mujeres valientes con carácter con decisión con determinación de querer hacer bien las cosas por nuestro país es cuanto mexicanos verdaderos la patria es primero viva méxico no 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 no